y a ver qué sale a mi muchacho no hombre son este mi grave jurelo son po mi grave pero ahí andan, y vieron todas las manchas que están bajando mi grave, qué puñado no, pero vieron las manchas que bajaban y criaban no se van a tirar el transmovil no, esperame, la de una máquina y que vamos a tirarlo mira a chiberas habían ahí mirado oye, ahorita ya no tiré ahorita ya no Chis peras habían ahí, mira A ver Chis peras habían ahí, mire Ahí espejió algo Ahí espejió algo Urele Urele Ruco 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 Chimbera Ahí está Si quieres pues La única que chalació Ahí viene Ruco Si hay pesca, no hay buena pesca Si hombre Como tres Ruco, cuatro Ruco venía Si Ya se empieza a meter Ruco otra vez Mira la mancha que viene ya también Mira Mira A ver A ver Tal vez se te hace como con vuelta en aire No Yo puedo tirar así como la tira la chula Pero no me sale el tiro Sí No 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 Salen ... ... ... ... ... ... Ajá Siempre que la candela nos encarga Si, no traes ni bulle que es el que van a pescar Pero esta ya Vamos a enviar en ese corte ahí en la chimbera Siempre que nos encargan productos No agarramos nada ¿Qué querés? Ponemos el banco Están saliendo los sureles Este no caja Es rojo Yo voy a empezar a ver así rodeado Un poquito No esta chango para allá Un solo para arriba ¿A ti vale? Si Capapier No esta chango para arriba El culebro ¿Qué es? ¿Qué es? El culebro ¿Qué es? El culebro ¿Qué es? El culebro ¿Qué es? El culebro El culebro Un arrobito ese El culebro Mejor El culebro El culebro El culebro ¿O fuera lagartillo una? No El culebro mira el lagartillo mira el lagartillo mira el lagartillo mira el lagartillo un cote un cote un cote mira el movimiento este es un cote puede pegar un tirazo chacho ¿está bien que ríamos ayer el tiro? creo mucha basura pude a ver aquí en ese puerto le tiramos en unos medios años ¡Yaaaaaaa! ¡Oh! ¡Lureles son todos estos! ¡Mira, qué tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saltucana! ¿Por qué? Ya saben la lana se había metido ahí ¡Lureles no van Pululo! ¡Lureles sí! ¿Qué? ¿No te digo que con centavos le hicimos una tirapa porque van Pululo? ¡Lureles! ¡Lureles! A ver si queda mancha que anda encima de la espuma ¡Mira! ¡Lureles! 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 ¡Lurele es el lado que la lana se metió! ¡Lureles! ¡Fiel! ¿Pero en comparación de allí? Sí. No hombre, si viera como una griada. ¿Dónde? Mira el movimiento. Ahí está todo jugando. ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¿No será que aquí tienen jalones? No, no hay ese jalóncito que fue. El mercado lleno. Lo tenemos que ir para adelante. ¿Viene cenando, no? No. Hoy no los agarré. ¿No los agarraste? No. ¡Ruco! ¡Ruco! Esta poza está buena, el Ruco ahorita. ¿Esta? No hay que ir trasmayo. ¡Ruco! 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 En el jalóncito del agua. Mira ese juez, ¿esto? Al dinero bajado. ¿Por qué se ganan a que se haga una otra? Sí. ¿Qué? No. 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 Siempre que nos encargan. Siempre que nos encargan productos no agarramos nada. Esta mojarras la está regando. Mojarras. No. No, 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 no. El tubo ya va de bajada Si Solo una ralita acá Oye, como que Ya va de bajada No esta bueno ir a dejar bien a dejar las redes o ir a anzalear Usted puede hacer un lancio así Como? Se deja petida la red y se pone a anzalear Si Que sea para la fría no va a caer con el huevo Eres buenas Que sea un Leonard Que sea un granjado A su doctor Un minuto De que sea un granjado No? ¿Dónde? Um ¡Vamos! Chuchal ¡Pagre! Chuchas 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 Aquí es la plomelita de un guicho Sí, ahí es el guicho Mira Qué chuchera Vean la ventaja Que tiene un valla Qué chuchas Qué chuchas Qué chuchas Qué chuchas Qué chuchas Aquí está Chuchas Bicho Ahí le mira a los bigotes Aquí está ama Dos guichos vienen Tres ¡Sentate! 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 ¡Ay! ¡Guiguito! ¡Guiguito! ¡Guiguito!